Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible. Con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, inmobiliaria y abogados. Grupo Horizonte, patrocina el debate. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el debate de Teleelch. Ya saben, el próximo domingo 28 de mayo serán las elecciones autonómicas y municipales. Así que hoy tenemos aquí en el debate de Teleelch un debate autonómico. Lo hacemos con los ilicitanos que van en esas listas. Y por ello están aquí representados PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. Son los partidos que en las últimas elecciones, las de 2019, consiguieron mayor número de escaños y también mayor número de votos. Así que el debate de hoy lo cambiamos, lo transformamos a un modelo un poquito más electoral y lo dividiremos en tres bloques temáticos. El primero, movilidad e infraestructuras. El segundo, inversiones. Y en tercer lugar, hablaremos del trasvase. En cuanto a las intervenciones, deciros que las ha elegido el azar, son a sorteos. Todas y cada una de ellas. Así que os presento a los invitados de esta noche y vamos con ello. Nos acompaña Miguel Pascual de Vox. Gracias por venir. Buenas noches y muchas gracias. Lucía Peral, ella viene desde el Partido Popular. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Ramón Abad, desde el Partido Socialista. Gracias por venir a Teleelch. Muy buenas noches. Y también nos acompaña María José Bernal de Ciudadanos. Gracias por venir. Hola, buenas noches. Gracias. Pues como decía y como he adelantado, el primer bloque que hemos elegido para este debate autonómico. Movilidad e infraestructuras. Aquí entran varias cuestiones como el Trump, cercanías, la conexión con Parque Empresarial o Ronda Sur, entre otras de las cuestiones. Así que empezamos los bloques temáticos con un minuto cada uno. Cada candidato hará su exposición y después abrimos un turno de réplica. En el primer minuto, Partido Socialista de este bloque de movilidad e infraestructura. Ramón Abad, adelante. Sí. Elche es la capital económica del sur del Mediterráneo. Elche es una ciudad que está perfectamente conectada. Ha sido en esta legislatura cuando hemos conseguido que nuestra ciudad, que Elche, esté conectada a la alta velocidad, a las ciudades de la alta velocidad de nuestro país. Elche es una ciudad que comparte aeropuerto internacional, el quinto aeropuerto de España, con Alicante. Y Elche es una ciudad que también tiene un gran número de comunicaciones y que está bien conectada por la movilidad. En lo que tiene que ver en cuanto a la inversión propia de la comunidad autónoma, en Elche también tenemos que seguir avanzando en esa movilidad y en esas infraestructuras. El Trump es un elemento que cohesiona, que cose a la comunidad valenciana y se está siguiendo una hoja de ruta desde el Gobierno valenciano, desde hace ya algunos años, que quiere coser esta comunidad valenciana. Y, por lo tanto, está previsto para la próxima legislatura esa conexión del Trump con Alicante Ciudad y con el sur de la provincia de Alicante, que también tendrá a su alcance varias pedanías en la costa ilicitana y que, por lo tanto, podemos seguir avanzando en esa conectividad y en esa movilidad. Este es el primer minuto del Partido Socialista, turno de Ciudadanos. El tema de la movilidad y las infraestructuras están estrechamente relacionados. Se trata que desde el diálogo y el respeto a la libertad de los ciudadanos, sin imposiciones ideológicas, se impulsen distintas opciones de modalidad para lograr esta movilidad que sea atractiva y compatible con los ritmos de vida de los ciudadanos, necesitamos que desde el Gobierno central y desde la Administración de la Generalitat se implementen una serie de infraestructuras que mejoren el transporte público, la red de cercanías, el Trump, una red de autobuses eléctricos, para darles esa opción, variedad a los ciudadanos y para que sea realmente útil. Pues una vez expuesto, pasamos el turno de palabra al Partido Popular. El otro día vino el presidente Carlos Mazón a Elche a explicar que con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana llegará el Trump a Elche. 195 millones de euros va a costar el proyecto y será durante los cuatro primeros años. Elche merece tranvía y con Carlos Mazón y Pablo Ruz lo tendremos. Más de 8.000 ilicitanos se desplazan todos los días al Parque Empresarial de Torrellano, por lo que nosotros proponemos hacer una línea de tran que conecte la zona de Carrús con la Avenida de la Libertad, pasando por la vía PAR y llegando en una primera fase al Parque Empresarial y una segunda fase posterior para conectar el aeropuerto de Elche. Esto el alcalde lo ha rechazado y desde el Partido Popular apostamos por la integralidad del transporte público en Elche, porque si una ciudad como Alicante tiene AVE, tiene cercanías y tiene tranvía, ¿por qué Elche no? Bueno, pues sin haber consumido tampoco ese minuto completo, le pasamos la palabra a Vox. Bueno, si por algo se ha caracterizado el gobierno de Pedro Sánchez y, como no, también el gobierno de Chimo Puig, es por tener un afán desmedido por decirles a los ciudadanos todo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, hasta decirles cómo tienen que pensar incluso lo que tienen que decir. Y la movilidad no es una excepción, pues a través de estas diferentes leyes y planes de movilidad que se han aprobado desde la Generalidad Valenciana aportan más imposiciones que soluciones, más recortes que propuestas. Porque lo hacen y los imponen desde unos despachos totalmente alejados del día a día de las familias. Y solamente lo hacen para promover e implantar su ideología, en vez de preguntarle a los ciudadanos qué necesitan nuestras empresas para así poder facilitarles la vida. Por eso, durante estos últimos ocho años, en la Comunidad Valenciana, pues no se ha seguido esta actuación, sino que nos han venido a decir cómo tenemos que movernos. Tiempo agotado. Vamos a hacer la ronda de réplicas y de debate de confrontación de ideas. El Partido Socialista, después de haber comentado, como vemos, esos discursos, pues de imposición ideológica y de rechazo al tramo. Por desgracia, para los ilicitanos, la palabra de Carlos Mazón en Elche no tiene ninguna credibilidad. Carlos Mazón lleva durante cuatro años siendo presidente de la Diputación de Alicante y cada vez que viene por Elche viene haciendo una promesa, una promesa que se convierte finalmente en humo y propaganda, porque en cuatro años no ha cumplido ni un solo compromiso con nuestra ciudad. Dijo que antes de finales del año pasado el ayuntamiento tenía que abonar los terrenos para la construcción del Palacio de Congresos y el ayuntamiento, con el dinero de todos los ilicitanos, abonó el dinero de ese solar y la Diputación a día de hoy todavía no ha pagado esa subvención. Dijo que iba a hacer un anteproyecto para el Palacio de Congresos, a día de hoy no lo ha hecho. Dijo también, prometió que incluso iba a restaurar la talla de San Antonio Abad y a día de hoy no conocemos ninguna realidad de todas esas promesas de Carlos Mazón. Si no es capaz de comprometerse, de ejecutar lo realizado en estos cuatro años, ¿cómo va a ser capaz, si es presidente de la comunidad valenciana, que no lo va a ser, va a seguir siendo Chimo Puig, de instalar el tram en nuestra ciudad en los próximos cuatro años? Bueno, el señor Carlos Mazón vino hace un año a Elche y nos prometió que iba a crear un plan de viabilidad para el tram un año después, todavía no hemos visto este plan. Yo creo que un proyecto tan importante como es el tram, que puede cambiar toda la fisonomía de la ciudad, tiene que estar inmerso en un plan de ciudad consensuado con todos los partidos políticos y con los agentes sociales, no puede ser una ocurrencia a dos meses de las elecciones de un partido político, tiene que presentar un proyecto serio y con unos informes de viabilidad y unos informes técnicos detrás. No lo ha propuesto solo a dos meses antes de elecciones porque el plan de viabilidad está, yo si quieres te lo puedo enseñar, hace un año ya se hablaba de traer el tramvía a Elche y Carlos Mazón es el único candidato que se presenta por la circunscripción de Alicante, conoce a Elche porque es de la provincia de Alicante, a él no le hace falta que le contemos qué necesidades tiene Elche porque las sabe. Fue la diputación que rescató a la Palma Blanca sin haberlo rescatado nadie, el bono consumo lo trajo Carlos Mazón, la primera fase del tramvía la ha propuesto él, el plan director de la Basílica de Santa María ha aportado 40 millones de la Diputación de Alicante a la ciudad de Elche, si hace esto desde la Diputación de Alicante, ¿qué no hará desde la comunidad valenciana? Y hago cuatro años esperando ese listado de inversiones que no lo aporta, su grupo municipal en el Ayuntamiento de Elche no aporta ese listado de inversiones, por lo tanto, está bien que digan que han invertido 40 millones de euros, pero queremos ver un listado de inversiones reales. Mire, la Diputación lo único que ha hecho a día de hoy es instalar un semáforo en el Colegio Público Garrofer de Matola y ha sido debido a la presión de la comunidad educativa del Colegio Garrofer, por lo tanto, la credibilidad de Carlos Mazón en Elche a día de hoy es totalmente nula. Contesta Vox y ahora consumís esos minutos que os quedan. Bueno, es muy curioso que en este debate se esté hablando de la Diputación cuando se supone que es un debate a la comunidad valenciana, a las Cortes Valencianas. Aquí el Partido Socialista lo tenemos hablando como si no hubiesen estado ocho años al frente del Consejo, como si no hubiesen estado ocho años perdiendo el tiempo, implantando ideología sectaria desde el gobierno valenciano y parece que como si ellos no tuviesen nada que ver con la falta de inversiones en movilidad en la provincia de Alicante y en la ciudad de Elche, cuando, como digo, llevan ocho años en el gobierno. Ocho años en el gobierno de la comunidad valenciana y también otros tantos en el gobierno de España. Y no solamente pasan todas estas cuestiones por el Trump, también pasan por las conexiones de autobuses. Pasa, por ejemplo, también por ese plan de movilidad del gobierno de Pedro Sánchez, donde elimina 65 paradas de autobuses, de líneas entre comunidades autónomas o también 244 conexiones entre localidades dentro de la comunidad valenciana. Estamos viendo cómo van a dejar sin movilidad de autobuses a más de medio millón de valencianos y una supresión de líneas que afectan directamente y de forma taxativa a los ciudadanos de Elche. Por comentar unos ejemplos, el gobierno de Pedro Sánchez con el beneplácito de Chimo Puig van a eliminar la conexión de Elche-Valencia, Elche con Albatera, con Benisa, con Calpe, con Villena, con Denia, con Cox, con Graja de Rocamora, Oliguela, Redobán, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad. Ocho años de gobierno socialista en la comunidad valenciana con una movilidad cada vez peor para la comunidad valenciana y también para los ilicitantes. Tenemos un minuto, Ramón Abad. Sí, ha tenido que ser el gobierno de Chimo Puig en la Generalitat Valenciana quien invierta en el desdoble de la carretera Elche-Santa Pola. Una carretera que durante muchos años, tanto a los ciudadanos de Elche como a los de Santa Pola, les ha llevado muchos sobresaltos, muchos disgustos y, por desgracia, muchos muertos en esa carretera. A día de hoy, esa carretera está haciéndose el desdoblamiento gracias al gobierno de Chimo Puig, pero también ha invertido en mejorar la carretera de Elche-Dolores y todas las infraestructuras que rodean a la ciudad y que conectan a la ciudad con la Vega Baja y también con el norte de la provincia de Alicante. Pero si hablamos de infraestructuras, una infraestructura importante para la provincia de Alicante y para la ciudad de Elche es la institución ferial de la provincia de Alicante, IFA. IFA tuvo que ser rescatada por Chimo Puig. ¿Por qué? Porque el gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, en el que también era Carlos Mazón, dejó más de 100 millones de deuda a la institución ferial de Alicante. Y tuvo que rescatarla Chimo Puig para convertirla en lo que es hoy un referente en España, donde las mejores ferias del calzado, de la industria, de la automoción, se desarrollan en la institución ferial Alicante. Sí, yo simplemente decir que me parece poco ético decir que Carlos Mazón no ha hecho nada en Elche durante estos cuatro años, pero es que el punto en el que estamos hablando es movilidad e infraestructuras. Creo que tenéis que estar más pendientes de no eliminar, por ejemplo, 1.900 plazas de aparcamiento que en echarle la culpa que si esto, que si lo otro. Es que eso no es verdad, no se van a eliminar 1.900 plazas de aparcamiento. Vamos a darle el turno de palabra a Ciudadanos y cerramos el plan. Bueno, yo lo hice el plan. Está claro que tenemos un déficit de infraestructuras. Hay muchas obras importantes que necesitamos para el desarrollo de nuestra economía y para mejorar la competitividad de nuestras empresas, así como para crear una movilidad sostenible. Estamos hablando de las conexiones, como se ha comentado aquí, con el aeropuerto de Alicante, de Elche. Estamos hablando de mejorar el muelle 19 del puerto de Alicante para que las mercancías de todas las empresas del parque industrial puedan enviarse por el puerto de Alicante y no por el puerto de Valencia, lo cual representaría un gran ahorro para las empresas y mejoraría su competitividad. Pues abrimos el segundo bloque de este debate, bloque de inversiones. Aquí, entre otras cosas, se puede hablar del plan edificante, de la depuradora, de Algoros, de esa deuda de la Generalitat, Other Learning Factory, entre otras cuestiones. El primer partido que abrirá este turno, este minuto, es Ciudadanos. Adelante. Bueno, según el informe de la INECA, que es el Instituto de Estudios Económicos de Alicante, la provincia de Alicante necesita una inversión de 2.050 millones por parte del Gobierno Central para que el crecimiento de nuestra economía y la mejora de la competitividad de nuestras empresas mejore. Sin embargo, en los presupuestos generales del Estado de este año, la inversión per cápita en la provincia de Alicante es de 85,48 por habitante, cuando la media en España es de 282. Esta infrafinanciación que sufre la comunidad valenciana y, en particular, la provincia de Alicante, debe ser un tema crucial para todos los partidos políticos. Desde Ciudadanos exigimos la reforma del sistema de financiación autonómica. Queremos un sistema de financiación justo y equitativo. Estamos hartos de los privilegios que tienen otras comunidades autónomas en detrimento de la perjuición de la nuestra, por ejemplo. La provincia de Alicante es la quinta provincia más importante de España. Sin embargo, durante los dos últimos años somos la 52 de 52 en inversión. Estamos a la cola de la inversión y, sin embargo, tenemos el gobierno más caro de la historia en la comunidad valenciana y en España. Pero, ¿qué necesita Elche? Elche necesita más suelo industrial, es urgente la ampliación del parque empresarial, así como poner en marcha un pacto por el crecimiento económico y el empleo. ¿En qué es importante invertir? ¿En qué va a invertir el Partido Popular el próximo 28 de mayo? En sanidad. Blindaremos el presupuesto un 30%. En educación. Poniendo educación gratuita de 0 a 3 años. En juventud. Es importante. Los jóvenes somos el presente y estamos aquí para demostrarlo. Poniendo cota 0 a autónomos para menores de 35 años. O en políticas sociales. Invertir en vivienda. En ese derecho social que tenemos todos los ciudadanos. Turno de Vox. Bueno, en materia de inversiones, la comunidad valenciana y, más concretamente, la provincia de Alicante, han sido las grandes estafadas por Pedro Sánchez y por el complaciente X.puch. La provincia de Alicante, se ha comentado, es la quinta provincia en PIB de la nación española y también es la quinta provincia en población. Pero el gobierno socialista de Pedro Sánchez ha demostrado, por segundo año consecutivo, porque no es este el primero, que no cuenta con la provincia de Alicante para invertir ni para financiarla. No hablamos de que la inversión sea algo menor, no. Estamos hablando de que estamos a la cola de la inversión en toda España. Ocho años perdidos esperando esas necesarias inversiones como el corredor mediterráneo, el cual no habéis nombrado anteriormente, el acceso ferroviario al puerto de Valencia, ese esperado tercer hospital, la conexión ferroviaria al quinto aeropuerto de España, como es el de Elche. Lo que queda claro es que Chimo Puig y Pedro Sánchez no apuestan por los ciudadanos de la provincia de Alicante ni por los ciudadanos de la ciudad de Elche. Es importante poner las cosas en su justa medida y saber que nos enfrentamos a unas elecciones autonómicas donde quién se presenta en la comunidad valenciana es Chimo Puig y no es Pedro Sánchez. Es Chimo Puig el que desde hace ocho años presentó un plan ambicioso en cuanto a educación, en cuanto a dignificar las infraestructuras educativas en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, aquí en Elche. En Elche se han invertido en estos cuatro años más de 50 millones de euros para dignificar las infraestructuras educativas, para mejorar los institutos y colegios. Lo más importante, para hacer olvidar los barracones que instaló el Partido Popular durante los 20 años de gobierno. Algunos no recuerdan ahora los 20 años de vergüenza y de corrupción del Partido Popular en la comunidad valenciana. Y también las mejoras que se han hecho en cuanto a otro derecho fundamental, como es la sanidad, el Hospital General de Elche, el segundo centro de salud para el barrio de Altavís en El Trabalor y tantas y tantas mejoras. Se acaba de decir la depuradora de Algorol, 50 millones de euros que va a invertir, la Generalitat, para acabar con un problema histórico en nuestra ciudad. Frente a ideología y centrarismo, hechos. Abrimos los minutos de réplica y debate con el turno primero de Ciudadanos. Bueno, lo que está claro es que sin financiación no se pueden implementar todos estos proyectos tan importantes que estamos comentando. El corredor mediterráneo requiere de muchísimo dinero para infraestructuras y, claro, si no tenemos la financiación justa por parte del Gobierno central, pues será imposible implementar todas estas infraestructuras. Luego, habrá que llegar a pactos para un crecimiento económico y social, porque, pero para eso necesitamos financiación, una financiación justa. Turma del Partido Popular. Se habla de las infraestructuras de los colegios. Con el plan TEDIFICAN hay un 20% solo ejecutado, hay un 80% que no se ha ejecutado. Alrededor de 16.000 alumnos siguen todavía en barracones. A mí me hace gracia que echen la vista atrás de hace más de 20, 25 años. Yo tengo 23, yo hace 25 años no estaba ni viva. ¿Cuál es la mejor inversión? Que los ciudadanos puedan invertir en ellos mismos. ¿Cómo pueden invertir ellos? Bajando impuestos. Que es la reforma fiscal que lleva Carlos Mazón en la comunidad valenciana. Bueno, turno de Vox. Sí, bueno, el compañero del Partido Socialista, contestándole, pues hablaba de hechos. Los hechos en materia de inversión por parte del Partido Socialista y por parte del Chimón Puig, demuestran que X.Puch tiene un interés exacerbado por los palacetes. Por ejemplo, por invertir en la compra del Palacio de Correos de Valencia para salvar las cuentas de Correos, que por cierto está en quiebra, gracias a un amigo de Pedro Sánchez. Una compra de este edificio por parte de la presidencia de la Generalitat que costó 24 millones de euros a todos los valencianos, única y exclusivamente para que Chimón Puig tuviese un balcón con el que ver las mascletas. Como digo, muy amigo de los palacios, pero no de lo demás, de las inversiones que realmente necesitaban los ciudadanos, porque para pagar ese palacete 14 millones de euros salieron de la Consejería de Educación, precisamente del plan edificante, precisamente de los colegios que necesitan nuestros hijos. Otro 3,4 millones procedía directamente de viviendas para la financiación de ayuntamientos a la adquisición y mejora de viviendas y otros 4 millones para mejora de infraestructuras deportivas municipales. Por poner otro ejemplo, Palacio de Correos de Alicante, 5 millones de euros o la joya de la corona para luchar contra las inundaciones en la Vega Baja, en la provincia de Alicante. 4 millones de euros para comprar el Palacio Marqués de Rafale. Vamos finalizando, turno del partido. Sí, bajemos a los hechos y dejemos la ciencia ficción para otro lugar. En cuanto a vivienda, en Elche, el gobierno de Chimón Puig ha rehabilitado el barrio de San Antón en dos fases. Se han construido durante este mandato 300 nuevas viviendas en el barrio de San Antón permitiendo revitalizar un barrio que tenía un serio problema durante los gobiernos del Partido Popular. Es que hemos conseguido el Ayuntamiento de Elche en sinergia junto a la comunidad autónoma y junto al gobierno de España. Hemos conseguido fondos europeos para rehabilitar otro barrio que tenía un problema serio e importante que lo sigue teniendo pero que ya se va a poner solución como es el barrio de Porfirio Pascual. Es que, oiga, la deuda histórica que la Generalitat mantenía con el Ayuntamiento de Elche ha tenido que ser un gobierno socialista el de Chimón Puig 42 millones de euros que en su momento todos los ilicitanos e ilicitanas tuvimos que abonar para que la Universidad Miguel Hernández se instalara en nuestra ciudad. Ha sido Chimón Puig quien ha reconocido y quien ha firmado un documento que esa deuda histórica se va a saldar con la ciudad de Elche mediante inversiones extraordinarias. Ahora otros lo reclaman pero fueron ellos los que en su momento negaron esa deuda con la ciudad de Elche. Por no decir, oiga, no son palacetes son como, por ejemplo, el edificio de correos de Elche para hacer una factoría de la innovación un polo de la innovación que junto al entorno de IFA y Distrito Digital va a convertir a la provincia de Alicante en un ecosistema de la innovación referente en toda España por no decir de la inversión en política social. Por lo tanto, la mejor realidad es ir a los hechos y decir que en estos cuatro años a la comunidad valenciana le ha ido bien con Chimón Puig y lo que necesitamos es que le siga yendo bien con el gobierno de Chimón Puig. Pues una vez acaba el Partido Socialista nos vamos de lleno nos metemos en el tercer bloque en el tercer bloque hablamos recuerdos sobre el trasvase este primer minuto lo va a estrenar el Partido Popular Lucía adelante 6.000 millones de euros en pérdidas y aproximadamente 15.000 empleos menos estos datos no los digo yo ni los dice el Partido Popular estos datos los dieron los regantes de la provincia de Alicante Murcia y Almería cuando avisaron de las consecuencias que iba a conllevar el recorte del trasvase Tajo Segura el Partido Popular es el partido del agua es el partido de los regantes y es el partido del Camp de Elche y tenemos que luchar para conseguir que el Camp de Elche vuelva a tener ese agua tenemos que defender como he dicho a nuestros regantes así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo Mazón desde Diputación pidió ir de la mano con Chimón Puig y con los regantes para defender el agua y Chimón Puig se negó somos la huerta de Europa y no podemos permitir que la huerta de Europa se convierta en el desierto de España Turno de Vox Adelante Miguel No es de recibo que los políticos durante estos últimos 40 años se hayan dedicado a mercadear con un bien que es propiedad de todos los españoles un bien como es el agua No es de recibo que los políticos hayan utilizado el agua como un elemento de confrontación entre regiones y entre cuencas hay agua más que suficiente para garantizar la supervivencia de la agricultura de toda España y también del suministro de agua en nuestras viviendas Lo que ha sobrado durante estos 40 años son políticos que anteponían sus intereses y sus ansias de poder por encima del interés y el bienestar de nuestros agricultores y ciudadanos Desde Vox lo decimos aquí exactamente lo mismo que decimos en Aragón y acometeremos todas las infraestructuras que sean necesarias para almacenar encauzar y suministrar agua a todos nuestros agricultores Por eso pasa sin ninguna duda por defender y ejecutar todas esas interconexiones entre cuencas que garanticen el agua para todos los españoles y por supuesto es innegable ese trasvase tanto del Tajo como del Jucar Vamos con el Partido Socialista Las guerras del agua el agua para todos cuando el Partido Popular gobernaba prácticamente en todas las instituciones no hizo nada por el agua Es más durante el gobierno de Mariano Rajoy estuvo durante 11 meses el trasvase Tajo Segura cerrado cerrado a cal y canto y en cambio el Partido Socialista el alcalde de él Che, Carlos González el presidente de la Generalitat Simo Puig ha estado siempre al lado de los regantes gobernara quien gobernara gobernara quien gobernara en Madrid y en el resto de las instituciones apoyando a los regantes en todas sus reivindicaciones con un apoyo inequívoco al trasvase de Tajo Segura recurriendo ante los tribunales hasta en 14 ocasiones decisiones que han ido en contra del trasvase Tajo Segura La guerra del agua trae mucho barro y poca agua y es lo que hace el Partido Popular embarrar el terreno de juego lo que hace un gobierno serio y responsable lo que hace un presidente serio y responsable es buscar otras alternativas al margen del trasvase Tajo Segura que es esencial para la agricultura del Camp y en el que el presidente Simo Puig tiene un apoyo inequívoco Turno de Ciudadanos Bueno en plena sequía extrema como estamos el agua se ha convertido en un bien escaso y preciado y desde Ciudadanos abogamos por un pacto nacional del agua que permita crear un plan hidrológico nacional actualizado que permita construir las infraestructuras necesarias para que no se despilfarre ni una gota de agua en el territorio y que se haga un reparto equitativo e injusto de los recursos hídricos del país Desde Ciudadanos no queremos guerras del agua creo que hay que superar los enfrentamientos territoriales que se han dado por malas decisiones políticas y que crear una mesa de diálogo en la que se siente el gobierno central los distintos gobiernos autonómicos y los agentes implicados los agricultores los regantes y los técnicos después de estas exposiciones de estos minutos abrimos el turno de réplica y debate con el Partido Popular Lucía Es que aquí estáis hablando de guerras de agua yo creo que nadie quiere una guerra de agua o sea yo creo que vamos aquí todos los partidos tenemos que estar a favor de que los regantes no se queden sin empleo y de que los regantes puedan ejercer y que sigamos manteniendo la huerta de Europa todos estamos de acuerdo en que el agua es el bien más preciado pero ha comentado que hay otras medidas ¿qué medidas? el agua desalinizada que es tres veces más cara que eso en momentos puntuales sí que se puede hacer pero un complemento puede ser un complemento pero nunca un sustituto al agua del trasvase turno de Vox bueno yo lo que le pediría a la compañera del Partido Popular es que nos dijese a qué Partido Popular se está refiriendo con eso de que el PP es el partido del agua lo digo básicamente porque el candidato del Partido Popular en la Comunidad Valenciana no estaría de más que le contestara al candidato del Partido Popular en Aragón donde en el programa de Carlos Herrera había asegurado que ni una gota del Ebro irá a ninguna otra cuenca es decir estamos hablando al menos desde Vox lo que defendemos es que el agua esté garantizada para todos los españoles con todas las interconexiones de cuencas que hagan falta pero claro según preguntas a un partido popular o a otro según la región por eso comentaba yo antes de que nosotros sí que decimos todo lo mismo en toda España pues no estaría de más que el Partido Popular aclarase a qué Partido Popular se está refiriendo si el de la Comunidad Valenciana o al de Aragón y bueno y contestando también al Partido Socialista bueno X. Puig ha mentido demasiadas veces ya a los agricultores incluso en las Cortes Valencianas dijo aquello de que el trasvase era irrenunciable muchas medidas en los juzgados pero al final el gobierno el gobierno de Pedro Sánchez ha asumido que hay que actuar contra los regantes que hay que criminalizar a la agricultura y el Supremo pues ha rechazado la última petición de X. Puig de suspender ese recorte del trasvase Tajo Segura condenando a los agricultores de Elche y de la provincia de Alicante de Murcia Hay un hecho objetivo ¿sabe cuántos hectómetros cúbicos se traspasó durante los gobiernos de Mariano Rajoy del Tajo al Segura? 800 hectómetros cúbicos durante los gobiernos de Pedro Sánchez más de 1200 hectómetros cúbicos más de 400 hectómetros cúbicos porque al final dentro de la guerra del agua y estos discursos vacíos está la polémica pero al final esos son los hechos objetivos los hechos objetivos dentro de un presidente responsable como es Chimo Puig es defender a los regantes y defender el traspase Tajo Segura gobierne quien gobierne en Madrid oiga otros no pueden hacer lo mismo aquí en Elche Pablo Ruz ahora dice que defiende y que son el partido del agua pero cuando gobernaba Mariano Rajoy no se manifestaba y votaba en los plenos de la corporación del ayuntamiento de Elche en contra de iniciativas del partido socialista que pedía la defensa del traspase Tajo Segura y lo último que ha hecho la Generalitat y nos hemos adherido muchos municipios del sur de la provincia de Alicante es plantear donde toca en los tribunales en el Tribunal Supremo un recurso ante la decisión adoptada por el Consejo de Ministros porque el traspase Tajo Segura para los socialistas valencianos es un bien y es algo inequívoco que vamos a luchar hasta el final al lado de los regantes con hechos y no con palabras ni con guerras del agua El sector agrícola tiene un papel fundamental en la economía alicantina especialmente la del sur de Alicante y lo que nuestros agricultores se merecen es que los partidos políticos tengamos altura de miras y seamos capaces de dejarnos de luchas partidistas y luchar por lo que es justo y necesario para que el sector agrícola siga siendo un sector puntero en la economía de la comunidad valenciana Creo que Lucía tiene un minuto más para contestar por alusiones A ver por un lado no entiendo la pregunta el partido popular de todos los españoles yo creo que el partido popular de la comunidad valenciana de Aragón no el partido popular de la comunidad valenciana estamos aquí es una de estas autonómicas no creo que eso venga a cuento y luego vuelvo otra vez a lo mismo como ha dicho mi compañera Ciudadanos ahí lo comparto vamos a dejarnos y ya lo he dicho antes vamos a dejarnos de guerras de tú más y yo más y tú menos y yo menos y vamos a estar al lado de los regantes que es lo que ellos nos están pidiendo Todavía tenéis segundos para contestar Lo peor de todo es utilizar a los regantes es utilizar a los regantes del Camp Delt como arma arrojadiza contra un partido político que es lo que hace el partido popular en la comunidad valenciana y en Elche utilizar los problemas del Camp Delt como arma arrojadiza y eso no significa tener ninguna empatía ni estar al lado de los regantes significa que al final no tienes un proyecto político no tienes un discurso político y que aprovechas esta guerra del agua para atacar al adversario político Pues una vez terminado el tiempo de réplica vamos con el minuto de oro pero antes unos segundos de publicidad Grupo Horizonte Expertos Inmobiliarios Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible Con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados Pues volvemos al debate como decía queda ese minuto por parte de los candidatos que aquí se encuentran para pedir el voto o plantear alguna de las cuestiones según ha decidido como he dicho el azar este turno lo abrirá Vox así que Miguel adelante Bueno desde Vox tenemos clara cuál es claro cuál es el diagnóstico de la nefasta situación que viven las familias en la comunidad valenciana y también en la localidad de Elche Ustedes lo han podido ver a lo largo de este debate donde los partidos por llamarlos clásicos ese bipartidismo no aporta nada nuevo sino que más de lo mismo por un lado tenemos a unos partidos que lo que intentan es imponer su ideología y por otro lado partidos que lo que únicamente a lo que aspiran es a gestionar esa imposición ideológica durante ocho años del Partido Socialista al frente de la Generalitat se ha destruido la convivencia y el futuro de la comunidad valenciana y desde Vox marcamos un compromiso marcamos un compromiso de que reconstruiremos todo lo que han destruido por eso desde Vox lo decimos alto y claro vamos a poner a las familias vamos a poner a nuestros jóvenes y a nuestros mayores en el centro de las políticas en la comunidad valenciana y también en Elche por eso el próximo 28 de mayo votar a Vox es votar seguro turno del Partido Socialista Ramón Abad adelante la comunidad valenciana es una tierra de progreso y oportunidades en la comunidad valenciana hoy trabajan 450.000 personas más que hace 8 años la economía está creciendo por encima de la media española y el paro está por debajo de la media nacional hoy en la comunidad valenciana hay más de 2 millones de personas trabajando y es momento de esa confianza de ese progreso económico darle una oportunidad el próximo 28 de mayo tenemos una cita importante tenemos una doble convocatoria electoral y yo les pido a los ciudadanos las ciudadanas de Elche que están viéndolo desde sus casas una oportunidad en el ayuntamiento de Elche para Carlos González y otra oportunidad la comunidad valenciana para Chimo Puig porque a Elche le ha ido bien con Carlos González la alcaldía y a la comunidad valenciana le ha ido bien con Chimo Puig de presidente porque si con todos los problemas que ha habido en esta legislatura de fenómenos meteorológicos adversos de pandemias de guerra de Ucrania la cosa ha ido bien lo mejor está por venir buenas noches y que sean muy felices pues vamos con el turno de Ciudadanos María José Bernal adelante Ciudadanos es un partido liberal de centro moderado que focaliza sus políticas en los jóvenes en las familias en los autónomos que son los pilares de nuestra sociedad de bienestar Ciudadanos es un partido de la gente corriente y normal que no quiere que le gobiernen los extremos por eso si el 28 de mayo no quieres que los extremos decidan por ti vota la política sensata vota la política útil vota Ciudadanos turno ahora del Partido Popular Lucía Peral adelante confía el 28 de mayo son las elecciones y quiero pedirte algo tu confianza para el cambio que mereces desde el Partido Popular lo tenemos claro queremos terminar con el abogado fiscal bajar los impuestos eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones para que no tengamos que pagar injustamente por heredar la casa de nuestros padres somos el partido de las familias por eso vamos a ayudar con la educación gratuita de 0 a 3 años somos el partido de la libertad de la libertad sin imposiciones y lo más importante queremos a Elche y queremos a la comunidad valenciana vivo enamorada de mi ciudad y por eso te pido que el 28 de mayo votes a Pablo Ruz y a Carlos Mazón y que nos ayudes a hacer de Elche y la comunidad valenciana el mejor sitio para vivir pues una vez expuestos estos minutos daros las gracias a los cuatro por venir hasta Teleelche a debatir de cara a ese 28M y recordarles a los espectadores que hoy hemos tenido aquí el debate autonómico pero que la próxima semana el debate se traslada al escorchador ahí será el debate municipal con los candidatos a la alcaldía y será en directo a las 10 y cuarto así que nos vemos en esa cita adiós Grupo Horizonte patrocina el debate Grupo Horizonte expertos inmobiliarios ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza Grupo Horizonte inmobiliaria y abogados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!